¡Suscríbete al canal! Juan Vivas y Juan José Inbroda han mantenido esta tarde en Madrid una reunión con la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santa María. Un encuentro que se planteaba ayer y que esta mañana han preparado ambos presidentes junto a los delegados del gobierno de ambas ciudades. Una reunión mantenida en el Senado. Esta reunión ha trascendido la importancia que ha cobrado el asunto relativo a los menores extranjeros no acompañados. Un fenómeno en el que ambos gobiernos han reconocido sentirse sobrepasados. Buenas noches. Desde este miércoles y hasta el próximo 30 de junio se extiende el plazo para realizar la Declaración de la Renta del ejercicio 2016. Como novedad este año se puede presentar declaraciones impresas a través de las entidades colaboradoras. Con RentaWeb todos los contribuyentes podrán contar con una propuesta de declaración confeccionada a partir de los datos de que dispone la agencia tributaria. Como plataforma única para las declaraciones de renta que gestiona la agencia facilita la confección de un borrador sea cual sea su destino. Los sindicatos han desconvocado la huelga en el sector de limpieza que habían previsto para la próxima semana. A decir de su portavoz que sea Semana Santa obedece a la casualidad. Una reunión con la patronal y la firma del convenio con las correcciones que se introdujeron por la inspección de trabajo ha sido la causa de la desconvocatoria y es que la firma de este convenio data del pasado noviembre. Llegamos a una situación en la cual ya el sindicato primamente nos advierte que si hay un plazo largo, las distintas empresas se pueden descolgar de dicho convenio. Entonces, al decirnos eso, nos da como un poquito de presión. El paso del Tarajal 2 cerrará este jueves a mediodía hasta el próximo lunes 17 de abril. La decisión tomada conjuntamente con las autoridades marroquíes pretende facilitar el paso de turistas del país vecino con ocasión de las vacaciones de Semana Santa. Para evitar colapsos de vehículos, la delegación del gobierno prohibirá, entre otras medidas, el paso de vehículos cuyo estado les impediría pasar la ITV en territorio nacional. Y este miércoles Carrefour ha escenificado su puesta de largo. Mañana comienza su andadura en la ciudad con la intención de contribuir al progreso de la ciudad y de su comarca, según ha señalado el director regional de la firma, Arturo Montalvo. Situado en Parque Ceuta, Carrefour ha absorbido a toda la plantilla de Eroski y ha incrementado la contratación en un 50% más. Aspecto que ha sido muy destacado por el representante del gobierno ceutí en el acto, el consejero de Presidencia, Jacob Achuel. Queremos contribuir al desarrollo económico y social de todos los ceutíes, apostando por el empleo de calidad, por la formación, por los productos locales y también por una importante inversión para que refuerce Ceuta como un eje estratégico de atracción comercial. No solamente se ha absorbido el personal que había en la anterior marca, sino que además se ha aumentado en más de un 50%. Y yo estoy seguro que además esto no es más que el inicio. Por cierto que Jacob Achuel, en su condición de consejero de Gobernación, ha sido objeto de la formulación de una denuncia por parte de la Fiscalía que le acusa de un presunto delito de prevaricación por no cumplir con una sentencia firme contra dos policías locales condenados a dos años de prisión y otros tantos de inhabilitación y que continúan prestando servicio. Se lo contamos enseguida junto al resto de los asuntos de la actualidad. Los presidentes de Ceuta y Melilla se han reunido esta tarde con la vicepresidenta del Gobierno Central, una reunión cuya celebración se ha confirmado hoy mismo y cuyo contenido ha sido preparado previamente por Vivas e Imbroda en un encuentro entre ambos en el Senado. En la reunión se ha hablado, entre otros asuntos, del impacto fronterizo y de la gestión de los menas. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha mantenido esta mañana en el Senado, en Madrid, una reunión de trabajo con el presidente merillense, Juan José Imbroda, y en la que también han participado los delegados del Gobierno en ambas ciudades, Nicolás Fernández y Abdelmalib El Barkani. Este encuentro ha servido además para preparar la reunión que ambos han mantenido esta tarde con la vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Saez de Santa María, una reunión cuyas gestiones se iniciaron en la tarde de ayer y cuya celebración se ha confirmado hoy y en la que se han abordado asuntos de interés para las dos ciudades autónomas. Entre estos asuntos cobra especial importancia la gestión de los menores extranjeros no acompañados tanto en Ceuta como en Melilla, un asunto en el que ambas ciudades han reconocido sentirse sobrepasadas. El Comité de Empresa de Limpieza Pública Viaria ha desconvocado la huelga indefinida anunciada para el 10 de abril. El motivo de la desconvocatoria es que se ha firmado el convenio con todas las modificaciones que marca el Estatuto de los Trabajadores. Los trabajadores recuerdan que el hecho de que la convocatoria de huelga haya coincidido con la Semana Santa ha sido casualidad. La desconvocatoria de la huelga en el Servicio de Limpieza Viaria ya es un hecho. La reunión mantenida esta mañana entre patronal y trabajadores ha concluido con la firma del convenio con la introducción de las correcciones que en su día determinó la Inspección de Trabajo. El convenio fue suscrito por sindicatos y empresas el pasado noviembre pero todavía no ha sido publicado y por tanto no ha entrado en vigor debido a que las modificaciones de su texto quedaron pendientes. Según Moore, el hecho de que la convocatoria de huelga haya coincidido con la Semana Santa ha sido casualidad. Ha sido casualidad, no ha sido intención. Vamos a ver, el tema, como he dicho anteriormente, el convenio se firmó en noviembre del año pasado lo cual se traslada a Inspección de Trabajo y el cual dice que hay que hacer una serie de modificaciones para actualizarlo para que lo entendáis, actualizarlo. ¿Qué ocurre? A la hora de volvernos a sentar como pasó Navidad y eso pues nos sentamos después de las fiestas a mediados de enero y empezaron ellos a darnos un poco de larga. Entonces, bueno, 15 días, 20 días, 10 días llegamos a una situación en la cual ya el sindicato mismamente nos advierte que si hay un plazo largo, de acuerdo, las distintas empresas se pueden descolgar de dicho convenio. Entonces, a decirnos eso, bueno, pues entonces nos da como un poquito de depresión. Automáticamente decidimos todos los pertenecientes de lanzar ese aviso de huelga. El convenio, entre otras cuestiones, prevé incrementos del 50% en el plus de transporte y una subida salarial para este año del 1%. Las mejoras eran una subida del plus de transporte del 50%, lo cual se aplicó el año pasado, de acuerdo, y este año un punto de, como un IPC, un punto de IPC, únicamente. El convenio se ha cerrado a dos años, lo cual, bueno, a finalización de este año se tendrá que volver a denunciar para volver a negociar otra vez el convenio. La reunión de la mesa negociadora del convenio de comercio de Ceuta, celebrada ayer para pactar la subida salarial del sector para el año 2017, se saldó sin acuerdo. Las posiciones de ambas partes se encuentran muy distantes. La patronal ofrece una subida del 1%, inadmisible para los sindicatos, que propusieron un 3% en consonancia con la nueva situación económica, marcada por un repunte de la inflación y una clara mejoría en el sector. Las entidades locales disponen hasta este viernes para pedir ayudas destinadas al empleo juvenil por un importe total a nivel nacional de 100 millones de euros. La solicitud se efectuará exclusivamente por vía electrónica. El Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales mantiene abierta hasta el viernes 7 de abril la convocatoria de ayudas para fomentar el empleo juvenil, que subvenciona el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil que contribuirán al cumplimiento del Plan Nacional de Garantía Juvenil. Se ha destinado un importe total a nivel nacional de 100 millones de euros. Casi 57 millones y medio de ellos se reparten entre las consideradas regiones más desarrolladas, entre las que se encuentra Ceuta junto a 12 comunidades autónomas más. El objetivo de estas ayudas es la integración sostenible en el mercado laboral de las personas jóvenes que no trabajan ni participan en los sistemas de educación ni formación en el contexto de la garantía juvenil. Podrán solicitar y recibir las ayudas y emplearlas en los programas juveniles las siguientes entidades locales. Ayuntamientos de municipios con población superior a 50.000 habitantes. Ayuntamientos de capitales de provincia con población igual o inferior a 50.000 habitantes. Diputaciones, cabildos, consejos insulares y comunidades autónomas, uniprovinciales en el ejercicio de las competencias que corresponden a las diputaciones provinciales y organismos autónomos dependientes de cualquiera de las entidades señaladas en los apartados anteriores. Las solicitudes se deberán presentar exclusivamente por vía electrónica a través de la web www.sead.mpr.gov.es Carrefour ha inaugurado sus instalaciones en Ceuta. El director regional de esta empresa, Arturo Montalvo, ha destacado las contrataciones realizadas, la ilusión de llegar a nuestra ciudad y el formato estrella de esta marca, el supermercado con más de 21.000 referencias de productos frescos. Por parte del gobierno local, Jacob Achuel, consejero de Gobernación, señaló que la prosperidad de Carrefour será la de todos los ceutíes. Las primeras autoridades locales y una amplia representación de la sociedad ceutí en todos sus sectores han asistido al acto inaugural de Carrefour, el gigante francés que se implanta en Ceuta. Su director regional en Andalucía, Arturo Montalvo, aludió a que mantiene al 100% el empleo del hipermercado y crea un 50% más de puestos de trabajo. Carrefour presenta la mayor oferta comercial de Ceuta con una cara apuesta por la economía local. Carrefour llega a Ceuta con ilusión y con humildad, con la ilusión de traer a Ceuta nuestro modelo comercial más competitivo, el hipermercado, para satisfacer todas las necesidades de los ceutíes y de todos los vecinos de la comarca y con la humildad de trabajar modestamente por conseguir llegar a ser unos buenos vecinos. Queremos llegar a ser considerados buenos vecinos de la ciudad. Y un buen vecino, porque más allá de los objetivos puramente comerciales, queremos contribuir al desarrollo económico y social de todos los ceutíes, apostando por el empleo de calidad, por la formación, por los productos locales y también por una importante inversión para que refuerce Ceuta como un eje estratégico de atracción comercial. En nombre del Gobierno, Jacob Achuel dio la bienvenida a Carrefour reconociendo que hacía tiempo que se les esperaba, además de no sorprenderle, como los dirigentes de esta empresa, la buena cajita que han tenido por parte de los ceutíes. Os echábamos de menos porque formáis parte de ese conjunto de empresas que son el mascarón de proa de lo que debe ser la igualdad de todos los españoles para acceder a comercio, a servicios y porque además a su alrededor siempre se produce un efecto de enriquecimiento. Se ven beneficiadas las empresas, se ven beneficiadas los ciudadanos y se ven beneficiadas también la Administración. No en vano, como acabamos de escuchar, no solamente se ha absorbido el personal que había en la anterior marca, sino que además se ha aumentado en más de un 50%. Y yo estoy seguro que además esto no es más que el inicio. Todos los asistentes dieron un recorrido por las instalaciones que mañana serán abiertas al público en general con interesantes ofertas que han hecho en el lanzamiento. El paso de mercancías del Tarajal 2 cerrará mañana jueves a mediodía hasta el próximo lunes 17 de abril con motivo de las vacaciones de Semana Santa. El objetivo de este cierre, acordado con las autoridades marroquíes, es favorecer el paso de los turistas del vecino país que visitan nuestra ciudad durante estas vacaciones. Una medida que se toma en otras ocasiones como Navidad o Ramadán. Para evitar colapsos de vehículos en la frontera, la delegación del gobierno ha adoptado una serie de medidas de seguridad como prohibir la entrada a vehículos que no pasarían la ITV en territorio español. La Agencia Tributaria abre hoy el plazo de presentación para la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Una campaña en la que la herramienta RentaWeb se usará para la gestión de todas las declaraciones como plataforma única de la Agencia Tributaria. Desde este miércoles y hasta el próximo 30 de junio se extiende el plazo para realizar la declaración de la renta del ejercicio 2016. Están obligados a presentar la liquidación de impuestos todos los trabajadores que hayan ingresado más de 22.000 euros en el pasado ejercicio. Desde hoy comienza la atención telefónica y la posibilidad de presentar las declaraciones por Internet. Como novedad, este año se pueden presentar declaraciones impresas a través de las entidades colaboradoras. Las devoluciones se iniciarán en apenas 48 horas. Con RentaWeb, todos los contribuyentes podrán contar con una propuesta de declaración confeccionada a partir de los datos de que dispone la Agencia Tributaria. Como plataforma única para las declaraciones de renta que gestiona la Agencia, facilita la confección de un borrador, sea cual sea su destino. Una declaración a presentar por Internet, un borrador remitido por correo postal o a confirmar por teléfono y también una declaración confeccionada en oficinas. Este año, RentaWeb permitirá también que por primera vez el procedimiento de solicitud de rectificación de autoliquidación se pueda llevar a cabo a través de la propia declaración de Renta 2016 y mediante la misma plataforma. También como novedad este año y al objeto de mejorar la claridad de la información reflejada, en el cuadro resumen de resultados figurarán como pendientes ciertos datos de los cuales la Agencia no dispone de información para ofrecer un traslado directo y que deben ser cumplimentados por el contribuyente, como por ejemplo los referidos a transmisiones patrimoniales, rendimientos de actividades profesionales, ventas de activos financieros o módulos agrícolas. Según datos del INE, Ceuta y Melilla son las que tienen un mayor número de miembros en los hogares en España, con más de tres componentes frente al 2,5 que presenta la media nacional. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son a nivel nacional las que presentan un mayor tamaño medio del hogar, según datos del INE, con más de tres personas en ambos casos y por encima de la media nacional que se sitúa en 2,5. El caso más habitual en España por hogar es el modelo de dos personas, con un 30%, mientras que en Ceuta baja hasta el 21,5%. Sin embargo, en hogares de 4 y 5 miembros nuestra ciudad alcanza unos porcentajes superiores a la media, especialmente en este último, en el que la media nacional es de 5,7% frente al 20,4% de Ceuta. El estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística revela que el número medio de hogares en España aumentó en 59.900 durante 2016 y se acerca a los 18 millones y medio. Uno de cada cuatro hogares en nuestro país está compuesto por una única persona. La Policía Nacional ha detenido a dos ciudadanas marroquíes por varias sustracciones en diferentes tiendas en la avenida Cañonero Dato. Fue una llamada al 091 quien puso en marcha un dispositivo de localización de un vehículo con matrícula de marruecos que habría participado en una serie de hurtos. Se interceptaba dicho vehículo y se detenía a las ciudadanas marroquíes junto con 25 prendas valoradas en unos 600 euros. El fiscal formula denuncia contra el consejero de Gobernación Jacoba Chuela Becasis por un presunto delito de prevaricación por acordar el sobreseimiento del expediente contra una condena que dictaba dos años de prisión y otros tantos de inhabilitación para dos policías locales y por la forma anormal de concluir el expediente. Dice el auto del fiscal que contradecía tanto la propuesta del instructor como el informe emitido por los técnicos de recursos humanos. El delito de presunta prevaricación según el fiscal también admite la comisión por omisión y considera a la fiscalía inverosímiles las declaraciones de Jacoba Chuel quien se limitó a manifestar desconocimiento de las normas jurídicas aplicables de la persona que redactó el decreto que firmó su contenido aunque alega haber realizado todos los actos previos de información necesarios para dictar la resolución y que el procedimiento acaba atribuyéndole plena conciencia de la ilegalidad del acto realizado dice el auto o sea concurriendo los elementos propios del dolo. El procedimiento abierto bajo el capítulo de diligencia de investigación penal por el fiscal jefe José Luis Puerta Martí alude a la condena de la sala sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta de fecha 31 de julio de 2012 y confirmada el 25 de junio del año siguiente por el Tribunal Supremo contra dos policías locales por delitos de lesiones y sobre la que se dictó ejecución por parte de la sección sexta el 9 de mayo de 2014. Con este procedimiento ambos policías locales perdían su condición de funcionarios como consecuencia de la pena de inhabilitación para el ejercicio de la función pública de la ciudad autónoma de Ceuta sin solicitarse asesoramiento jurídico previo a los técnicos de la consejería Jacob Achuel como consejero del área dictó un decreto el 8 de enero de 2016 acordando el sobreseguimiento del expediente de acuerdo con la propuesta de resolución del instructor y que la fiscalía estima forma anormal determinación del expediente que nunca le fue propuesta y que contradecía continúa el auto de la fiscalía tanto la propuesta del instructor como el informe emitido por los técnicos de recursos humanos. La familia Misián nunca cejó en el empeño de que se diera cumplimiento a la sentencia por las lesiones que se propinaron Abdeselam Mohamed de 57 años padre del líder del Partido Democrático y Social de Ceuta. El Partido Democrático y Social de Ceuta señala mediante un comunicado que Achuel tendrá que responder ante la justicia las razones por las que dos policías inhabilitados aún siguen ejerciendo sus funciones sin acatar las sentencias judiciales. Desde el ámbito familiar Tarek Misián considera que se ha actuado de forma injusta con ellos y van a solicitar la dimisión del consejero de Gobernación Jacob Achuel. Nosotros vamos a exigir que se abra de forma inmediata urgente el expediente disciplinario para que se inhabiliten estos dos policías locales y vamos a pedir la dimisión del señor Achuel al frente de Gobernación por su inepta e incompetente gestión en el ejercicio de sus funciones al frente pues insistimos de Gobernación como máximo responsable de la policía local. También el secretario general del PSOE ha pedido la dimisión del consejero de Gobernación y portavoz del gobierno Jacob Achuel tras la denuncia que ha realizado la propia fiscalía por un presunto delito de prevaricación. Para el socialista resulta increíble que el consejero de Gobernación no ejecutara una sentencia judicial en firme del Tribunal Supremo y que se limitara a dictar un decreto de sobreseguimiento del expediente abierto por la consejería a pesar de la asistencia de informes contrarios correspondientes al instructor del expediente y de varios técnicos. Para el secretario general del PSOE en los últimos meses los juzgados de la ciudad han visto desfilar a medio ejecutivo del Partido Popular lo que supone a su juicio todo un perjuicio para la clase política que el máximo responsable en nuestra ciudad debe afrontar de frente y atajar de raíz. Los principales grupos de la oposición de la Asamblea han valorado el anteproyecto de los presupuestos generales del Estado presentado este martes por el ministro Montoro. Socialistas y caballas consideran inversiones insuficientes las destinadas a Ceuta y tildan estos presupuestos de decepcionantes. Los principales grupos de la oposición de la Asamblea han valorado el anteproyecto de presupuestos generales del Estado elaborado por el gobierno del Partido Popular. Para el secretario socialista su reacción se define con la palabra decepción al considerar que se castiga a Ceuta con unas inversiones insuficientes para la ciudad que no plantean soluciones a los problemas sociales y de desarrollo económico de Ceuta. Por otro lado, Caballas, junto con Coalición por Melilla, planteará enmiendas a los presupuestos porque consideran necesario dotar económicamente unas iniciativas políticas que compensen las desigualdades que sufren ambas ciudades autónomas y que según la coalición los presupuestos generales presentados este martes sólo acentúan esas desigualdades al suponer un retroceso la inversión pública y un revés para el empleo. Por su parte, MDIC cree que los presupuestos demuestran la falta de compromiso del gobierno del Partido Popular con nuestra ciudad y tacha las promesas de Rajoy para Conceuta como una herramienta para conseguir votos en las pasadas elecciones. Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía considera que el nivel de inversión prevista está muy por debajo de las necesidades que la sociedad ceutí necesita para salir de la crisis. El consejero de Educación y Cultura Javier Celaya y la presidenta de la Asociación Cultural Banda de Música Ciudad de Ceuta Marís Abel García han firmado el convenio de colaboración para el desarrollo de programas de música. La ciudad sostiene con 60.000 euros este acuerdo de colaboración que fue autorizado por el Consejo de Gobierno en su reunión ordinaria del pasado 27 de marzo. Las cabalgatas de Reyes y de Feria el concierto y pregón de Semana Santa las procesiones de Viernes Santo Corpus Christi San Antonio Virgen del Carmen y Virgen de África y la apertura de la Feria del Libro son algunas de las actividades fijas que realiza la Asociación de Música Ciudad de Ceuta que también participa a los conciertos de Santa Cecilia y de Villancicos. A esto se sumarán otras actividades esporádicas que se realicen en colaboración con la Consejería de Educación y Cultura. El segundo entrenador de la agrupación deportiva Ceuta Ichan Abdelhuaje ha sido sancionado con dos partidos o hasta un mes de suspensión por protestar a un árbitro asistente en el encuentro contra las Geciras además de un partido de suspensión por permanecer en el terreno de juego en la grada una vez expulsado. También hay sanciones en el Betis B que visitará el Murube este sábado. César de la Hoz Juanjo y Juanjo Narváez han sido castigados con un partido y se perderán el choque contra el Ceuta. El combinado de Ceuta ha debutado con derrota en el Campeonato de España de selecciones autonómicas de Fútbol Sala Benjamín que se disputa en Salou al perder por 8 a 4 con Murcia. Jorge, Víctor, Álex y Hugo fueron los goleadores del conjunto ceutí que dirige Joaquín Gallardo Quino. La selección de Ceuta buscará mejor suerte mañana jueves a partir de las 12.45 en el encuentro que le medirá a Madrid que en la primera jornada venció a región de Murcia. Vamos ya con el pronóstico del tiempo. Cielo prácticamente despejado y sol y sol para mañana jueves con temperaturas que oscilarán entre los 19 grados de máxima y los 15 de mínima. Viento de levante que irá de moderado a fuerte con rachas máximas de viento en el estrecho de hasta 55 kilómetros por hora. Panorama muy similar para el viernes con sol y cielo poco nuboso sin apenas variación en la temperatura que registrará una máxima de 19 grados y una mínima de 14. Persistirá el viento de levante pero con mayor intensidad y fuerza y con rachas de hasta 65 kilómetros por hora. La farmacia de guardia es Cruz Blasco en la calle Teniente Coronel Gautier 46 y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja ha sido el 611. Esta tarde se ha celebrado en el Hotel Ulises la novena edición del concurso de platos de Semana Santa que organiza Servicios Sociales. Esta actividad que forma parte del programa de envejecimiento activo cuenta cada año con más participación. La Consejería de Sanidad Servicios Sociales Menores e Igualdad por medio de Servicios Sociales Comunitarios organiza el noveno concurso de platos típicos de Semana Santa una actividad enmarcada en el programa de envejecimiento activo que como destaca la consejera Adela Nieto cada año cuenta con mayor participación y buen ambiente. Es una muestra más de que todavía participan y están activos dentro de lo que es la sociedad y nosotros en todas las actividades que podamos dentro de todos los talleres y dentro de todas las actividades que realizamos pues siempre agradecemos esa participación y ese compromiso. El director de Servicios Sociales destaca el incremento de la participación desde que comenzó esta actividad hace nueve años. Y este año si veis también ya el año pasado ya se comenzó a ver la participación de asociaciones como Gerón por ejemplo Alberto Gallardo también la Fundación Gallardo también está aquí presente con nosotros y otras asociaciones que siempre están acompañándonos y presentando los platos. Sánchez considera esta una actividad importante dentro del envejecimiento activo para ejercitar tanto la memoria como el ejercicio manual. La tarde ha estado amenizada con saetas de Anamesa y una exposición de pasos en miniatura de la Semana Mayor obra de Luis Gavarrón. Adela Nieto recuerda que no solo se trata de una muestra gastronómica sino una manera de celebrar la Semana Santa con todas las personas que colaboran con nuestros mayores. Ha sido lo más destacado de la actualidad informativa de este miércoles 5 de abril. Les dejamos ahora con un programa especial de Haciendo Hermandad dedicado a la Semana Santa y luego con la gala del deporte Ceutí amenizada por la Cámara de los Balones. Es todo. Hasta mañana. Buenas noches.